Burbujas de cristal Burbujas de cristal Y yo le ran chapalín Burbujas de cristal Y yo le ran chapalín Y yo le ran chapalín Aquí relajado tomando jarabe morado Ganchado mirando las series en Netflix Fumando macoña con uno que torna bien sexy Se quita su ropa, se pone mi jersey